Gracias por continuar con nosotros. La Central Sandinista de Trabajadores solicitó a la DGI una aclaración con respecto a la normativa del impuesto sobre la renta al salario de los trabajadores. Continúa creando controversia la normativa de la DGI que aplica impuestos a toda forma de ingreso salarial al trabajador, desde bonos, horas extras, viáticos, vacaciones y levanta su picacia si afectará también el treceavo mes, aunque todo mundo está claro que el aguinaldo es de orden constitucional. El tema del treceavo mes del aguinaldo está establecido que tanto por el Código del Trabajo como por la Ley de Concertación Tributaria no es afecto a la aplicación del IER. Estamos exonerados en esa parte. Sin embargo, la parte que mayoritariamente nos preocupa es que el grueso de los beneficios sociales, económicos y sociales de los trabajadores que están establecidos como renta del trabajo están concentrados en el convenio colectivo. Y ese ha sido el instrumento que le ha dado mayor estabilidad económica a los trabajadores. Para el sindicalista histórico y exdiputado sandinista Roberto González, la DGI se toma el rol de legislador. Un aviso que no puede estar por encima de las normas, de las leyes del país, diciendo que es todo. En consecuencia, es grabado todo y todo lo que se le parezca, dice, a ingreso o a pago. De tal manera entonces que con este aviso estamos legislando por encima de lo que están establecidas las actuales leyes. Esa es nuestra preocupación y por eso es que estamos haciendo este llamado. González asegura que existe un medio local de comunicación que malinterpreta sus declaraciones. Quiero dejar marcada, clara diferencia en relación a comunicaciones del diario La Prensa que ha señalado tal y como que si realizaron alguna entrevista conmigo con el secretario general de la central sandinista de trabajadores alrededor del tema del IR y alrededor de la controversia que pareciera ser genera el planteamiento sobre el IR por los trabajadores. Sobre todo por poner en boca mía términos que no hemos utilizado en ninguna expresión con medios de comunicación o redes sociales. Solo en las zonas francas del país laboran más de 150 mil trabajadores y estos ya se están negando a hacer horas extras porque sus esfuerzos son arrebatados por la Dirección General de Ingresos. Con Cámara de Erasmo Hernández, José Abraham Sánchez, Acción 10.